Vamos a ver, no es... Vale, no sé el ejercicio. Es que el problema es que no sabéis la teoría del ejercicio. Venga, contármelo. Vamos a ver. Mira, hace la ecuación matricial. No, no. Yo digo la teoría. ¿Qué teórico? Ecuación matricial. Aquí no hay que hacer ninguna ecuación matricial. Matricial. Vamos a ver, hace la ecuación esa y luego te pones... Las ecuaciones esas y te pones de cero. Venga. ¿Cuál? El problema es que no sabéis muy bien lo que tenéis que hacer. Ni sabéis los pasos, lo hacéis más o menos por intuición, pero no por conocimiento. Es que con determinante, como hay tantos números, seguro que me equivocan aún. Ah, pues no lo hagas por determinante. Primero... Pues vamos a aprender. Se pone la matriz. ¿Qué? Es que eso no es... Es que eso no es qué. Es caido 25. Sí, caido 26. No. De lo mejor o de lo mejor. A lo mejor. Sí, ahí viene. Ahora lo hago también. Eso no... Dijimos que había que hacer lo siguiente. Hacer determinante de esto. ¿Vale? De la matriz de coeficiente. Eso sí lo sabemos. Y esto es... 2A... ¿Esto lo habéis hecho o no? Digo, que si habéis hecho esto. ¿Habéis hecho este determinante o no? No, ¿verdad? ¿No lo habéis hecho? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es determinante de la matriz de coeficiente. Cuando yo os digo así, que no sabéis la teoría es que no la sabéis. ¿Y eso de qué viene? De que hasta que no tenéis el examen, no os concentráis. Hasta que no tenéis el examen, al otro día, no lo dais todo. Simplemente venís de que a sondeo. Venís, estáis aquí, pasáis rato, os vais fuera y todo lo que hemos hecho no se queda en la cabeza. Porque no hay interés. Solo hay interés diante del examen. Porque ahí vaya a suspender el examen. No se explica un día. Además lo explica en el instituto. Y como tampoco estáis en aprender las cosas, porque no tenéis el examen al otro día, pues tampoco lo aprendéis. Entonces después explica las cosas 400 veces. O 1000. Que como yo no... No es el examen mañana, yo no voy a aprender. Llega el día del examen. ¡Ay, qué nervioso estoy! ¡Ay! ¿Qué es que no me lo sé? Ha tenido 3 semanas para aprendértelo. Y no te lo aprendí en 3 semanas. Por supuesto, el determinante ya lo voy a hacer 5. ¿Vale? ¿Vale? ¡Turu, turu, tu! Lo hacéis a vuestra manera, como lo hagáis, me da igual. Espero que salga bien. Por supuesto, mi manera es mucho más rápida y mejor. Para ser ingeniero. Queda que A es menos 9. ¿Vale? Entonces hay que escribir. Que si A es distinto de menos 9, el sistema es compatible y determinado. Tiene una solución. Una única solución. Y ahora hay que ver lo que pasa si A es igual que menos 9. Entonces dijimos. ¿Qué hacíamos? Hacíamos la matriz. Poníamos el menos 9. Y hacíamos GAU, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? José, yo no sé dónde se mira en plan, ¿sabes? Si no se está compatible y tal, ¿es un proceso virtual se mira en plan? ¿Eso es el A con la rayita encima, no? Sí. Esto es A. Y esto es A con la rayita encima. Pero nada más no lo has dicho. ¿Cómo? Menos 9. Sí. ¿Qué ha puesto 9? Claro, sería A menos por menos 9. Y ahora si A vale menos 9, puedo hacer GAU, lo puedo hacer por determinante. Dice Yeleni que lo hace por determinante. Yo voy a hacer por GAU. Para hacerlo por GAU voy a poner la primera fila. No, pero yo eso sí lo hago por GAU. Ah, vale. Y hago GAU. Otra cosa que tengo que decir es que, claro, luego en el examen nos equivocamos porque no hemos practicado bastante. Esto sería esta menos 2 por esta. Cero. Esta menos 2 por esta. Esta menos 2 por esta. Ahora esta menos 5 por esta. 45. Esta menos 2 por esta. Y ahora para quitar cero de aquí. Espérate que me equivoco. ¡Chau. Esta... O sea, ¿y se lo ha sumado a la tercera? Espérate que me he equivocado en algo. Gracias. Esto es menos. Y ahora. Haría. Esta menos 2 por esta me queda 0, digo 0 menos 21, 7, 0 y esto sería 0, 0, 0, 0. Cuando daba una fila todo 0, ¿cómo era? Sistema compatible indeterminado, infinitas soluciones. Y ahora tienes que sacar la solución. ¿Está en el examen que saca las soluciones? Sí. Vale, pero lo vamos a hacer con otro. Porque este es 0, 0, 0 y la única solución que vale es 0, 0, 0. Bueno, ¿cómo resolvería el sistema? Vamos a hacerlo con este, si lo tenemos que hacer con este y con otro. ¿Cómo resolver el sistema? Pues con lo de lambda. Con lo de lambda. ¿Esto lo puedo borrar o no? Me quedo con estas dos filas que tengo aquí. Que me quedaría x más 9y menos 3z igual a 0. Y menos 21y más 7z igual a 0. Y me cojo z y lo llamo lambda. Ahora estoy resolviendo el sistema. Un sistema compatible indeterminado. Se pone esta parte que te ha quedado aquí. Porque si coges esta, te cuesta más. Si coges esta, es mucho más fácil. Y se pone que z es lambda. Paso 1. Z igual a lambda. 2. Se despeja y. Yo os pediría que por favor en el siguiente que vayáis así si queréis los paso. Porque si no vayáis está igual de perdida. Se despeja y me queda menos 21y más 7 lambda igual a 0. Me queda menos 21 lambda. Y igual a menos 7 lambda. Me queda que y es 7 lambda partido de 21. O sea, lambda partido de 3. Se despeja y luego se despeja x. ¿Cómo? Con z, ¿no? Da igual. x sería 3z menos 9y. 3z sería. 3 por lambda menos 9 por lambda partido de 3. ¡Uh! Da 0. Entonces la solución es x0. Ahora voy a hacer otro igual, ¿eh? Y otra vez con los pasos. Igual a lambda partido de 3 es igual a lambda. ¿Cómo? Ni idea, ¿no? Perdí antes el examen. Muy bien. Bueno, vamos a poner... Vamos a poner el examen.